¿Qué trata y con qué otras entidades también trabajan ustedes? Bueno, es un ejercicio muy importante, toda vez que la Contraloría General del Municipio de Manizales está en sus auditorías rutinarias y normativas cumpliendo con un deber y nosotros en un acercamiento importante le hemos pedido al señor Contralor atienda la solicitud de ilustrar a cada una de las instituciones sobre cómo deben ser esas auditorías, cómo se pretende que se hagan y obviamente entendiendo que el control es posterior, como así lo debe hacer esta entidad y entramos en unos conversatorios interesantes que estamos realizando los días jueves él lo ha admitido de muy buena manera, situación que la administración ve con mucho gusto y pues nos encontramos a algunas instituciones los jueves una o dos por semana y en ese conversatorio pues se despejan muchísimas dudas que es lo que hace que no altere el control pero sí que por lo menos haya más entendimiento de parte de las instituciones del Estado de qué se trata cada una de las auditorías Bueno, la importancia de realizar estas auditorías tanto para la ciudad para la alcaldía de Manizales y para esas instituciones mismas Claro, respetando las funciones de cada una de esas instituciones y más la de control, lo que hacemos es precisamente buscar un acercamiento y buscar una unidad de materia en torno a muchos temas que hacen difícil el entendimiento del control y de esa manera pues poder convivir ambos en la administración pública ¿A ellos se les hace un control? ¿Hay un seguimiento digamos con esas auditorías que se hacen, esas mesas de trabajo y se les entrega algunos resultados o algunas sugerencias? No, simplemente son inquietudes que se tienen de parte de las instituciones objeto de control y allí se despejan con esos conversatorios y obviamente sin interrumpir y sin ir más allá de lo que nos permita la ley y sobre todo sin ir a controvertir lo que es el control posterior que realiza la Contraloría General del Municipio ¡Gracias!